Todos hemos visto a esas personas musculosas acercándose a nosotros en el gimnasio justo cuando estábamos a punto de levantar apenas unos kilos, cuando llegan ellos y se cargan unos 200 kilos. Sé lo que han pensado, ¿cómo se supone que te haces tan grande? Bueno, estoy aquí para mostrarles algunas personas con músculos que avergonzarían a todos esos cabezas de músculo. Desde bíceps tan grandes como nunca antes habrían imaginado, hasta síndromes que parecen extraídos directamente de escenas de películas de terror. Estas son las 15 personas que tienen los músculos más extraños. Número 15 Baldir Segato Cuando llamas la atención por tener músculos masivos y te comparan con gente como el increíble Hulk y He-Man, ya sabes que eres realmente grande. El culturista brasileño Baldir Segato, alguna vez apodado perro flaco, ha ganado fama internacional gracias a sus músculos que parecen irreales. Pero no todo es lo que parece. Durante años se han inyectado tanto relleno cosmético en su cuerpo que incluso sus familiares apenas recuerdan el perro flaco que solía ser. Claro, puede que tenga músculos de un superhumano, pero Baldir está arriesgando su vida con todo este proceso. Aunque no está seguro de lo que está bombeando directamente en su cuerpo, no podemos discutir los resultados. Por supuesto el brebaje es veneno a niveles super altos y es extremadamente adictivo. Baldir afirma que incluso si quisiera detenerse en este punto no está seguro de que su cuerpo pueda soportarlo. Supongo que todos tenemos nuestros vicios. Número 14 Javier Botet Puede que no reconozcan a Botet sin su disfraz, pero seguramente lo han visto en una de las muchas películas que ha interpretado como monstruo. Desde It y Mama hasta Slenderman, e incluso en Game of Thrones, Javier se ha labrado una carrera respetable como uno de los mejores actores de criaturas que jamás haya existido. Verán, el señor Botet sufre de una enfermedad llamada síndrome de Marfan que hace que las personas sean más delgadas, más altas y más flexibles. Sus extremidades son a menudo muy largas y delgadas, muy parecidas a algunas de las mismas criaturas que representa. Sí, escucharon bien. Las extremidades inquietantemente alargadas de este actor no son un vestuario ni maquillaje, esos son sus verdaderos miembros. Puede doblarse y contorsionarse en posiciones incómodas que parecen inhumanas. Como pueden imaginar este truco funciona de maravilla para el nicho paranormal donde este tipo de criatura ha prevalecido. Su golpe de suerte llegó mientras anunciaba su trabajo en una serie de terror en español llamada REC 2 en una convención de 2009 en Texas. Allí conoció al director argentino Andrés Muschietti que promocionaba un corto llamado Mama, con la esperanza de que encontraran algún talento para crear el largometraje completo. Como ya saben, la película fue un asombroso éxito de terror a nivel internacional. Su carrera se había disparado oficialmente en el rubro horror de Hollywood. Sin embargo, amigos, no podemos negar que este es un gran ejemplo para aquellos que convierten su vida, a pesar de tener una condición diferente. Número 13 Dean Carnaces ¡Corre Dean, corre! Esto habla de habilidades sobrehumanas. Cuando la mayoría de los corredores tienen que detenerse cuando alcanzan su umbral de lactato, cuando sus piernas comienzan a arder por el agotamiento, el señor Carnaces persiste. Sus músculos nunca se cansan. De hecho, se ha dicho que puede correr durante 3 días y 3 noches sin siquiera cuestionarse si es hora de detenerse o no. Desde corredores de pista hasta atletas olímpicos, cada uno tiene un límite. Explicado científicamente, este límite se define como el umbral de lactato del cuerpo, como se mencionó anteriormente, y se vuelve rápidamente desgastado hasta el punto de ceder o arder de tal forma que debe cesar todo tipo de acción. Si han corrido incluso una vez en su vida o incluso han caminado con fuerza, seguramente han experimentado esa sensación de ardor. Su mente se enfoca en el dolor y lo hace de manera nítida. Cuando su cerebro ya no puede hacer a un lado el dolor, este es el límite. A medida que su frecuencia cardíaca aumenta y los músculos se fatigan, eventualmente se bloquearán por completo cuando su cuerpo rompa el interruptor de apagado de emergencia. Una excepción conocida a este límite es Dean. Su desempeño fisiológico desafía todas las convenciones del conocimiento científico. Número 12 Robert Wadlow Robert Wadlow se ha aferrado al récord mundial como el hombre más alto que jamás haya vivido desde 1918. Eso es una gran hazaña, especialmente considerando que la altura promedio de los humanos ha aumentado en un 32% desde ese momento. Con una increíble altura de 2.7 metros, Robert Wadlow fue el hombre más alto que jamás haya vivido de la cabeza a los pies. Si bien algunos pueden pensar que esto fue una bendición, Robert vivió una vida dura en un mundo que no estaba hecho para su tamaño. Desde sus sombreros hasta sus zapatos se vio obligado a comprar un guardarropa completamente personalizado. Si bien esto parece algo fantástico hoy en día donde la moda es tan diversa, en un mundo donde los materiales y el proceso se elaboraban minuciosamente, fue una perturbación. Incluso los contendientes de hoy en día por el título de la persona más alta del mundo no se acercan a su extraordinaria altura. El hombre vivo más alto en la actualidad y el más cercano a batir el récord es Sultan Kosen, cuando todavía está increíblemente 20 centímetros más abajo. Wadlow fue un espectáculo tan grande de la época que apareció en la caricatura de Robert Ripley en 1926 y 1929, donde se hizo conocido como el gigante de Alton por su ciudad natal de Alton, Illinois. Para cuando se graduó en la escuela secundaria ya medía unos increíbles 2.54 metros. Con una característica tan excéntrica sintió que necesitaba estar en un lugar igualmente excéntrico, por lo que decidió unirse y viajar con Ringling Brothers Circus, donde ganaría una fama internacional. Número 11 Daniel Browning Smith Conocido como el contorsionista más increíble del mundo, no es de extrañar que Daniel Browning Smith haya sido apodado el chico de goma. Puede hacer cosas increíbles con su cuerpo por no mencionar algunas cosas dignas de vergüenza que logra con algunas de sus posiciones. A diferencia de otros contorsionistas, puede doblarse en todas las direcciones, adelante, atrás, abajo y arriba. Si estas descripciones confunden el concepto de contorsiones corporales, créanme que lo es. Mírenlo haciendo lo suyo. Puede inclinarse tanto hacia atrás que su cabeza toque la parte inferior de sus pantalones y así hacia adelante, literalmente, puede besar su propio trasero a través de sus piernas. ¡Qué cosa tan extraña! También puede lograr hazañas como deslocar los brazos y las piernas y girar el torso 180 grados. No me pregunten cómo lo hace, pero este tipo es increíblemente talentoso. En un análisis reciente de todos los contorsionistas famosos, Daniel recibió el premio al hombre más flexible del mundo, título que todavía ostenta en la actualidad. Número 10 Ciencia en los Juegos Olímpicos Esta sincera historia habla sobre coraje, compasión y dedicación. Jill Bill ha estado trabajando para aprender sobre la condición médica que la ha dejado con brazos y piernas como palillos de dientes toda su vida. Con un sueño de correr rápido, deseaba llevarlo a cabo o morir en el intento. La esposa y madre de Iowa, de 42 años, revisó bibliotecas médicas y vastas redes de investigación médica, viajó a conferencias en todo el mundo y pasó horas estudiando detenidamente todo tipo de información durante años. Estaba decidida a convertirse en una científica autotitulada que pudiera ayudar a personas como ella. Alerta de spoiler, sus esfuerzos han influido para siempre en toda la comunidad científica e incluso ha dado como resultado el nacimiento de un campo de estudio completamente nuevo. Los hallazgos llevaron a una teoría poco probable, pero era la única explicación razonable que podía reunir todo. Lo que privó a Bill del pleno uso de sus extremidades fue una mutación genética que produjo resultados opuestos en otros pacientes, incluido en un atleta olímpico canadiense muy talentoso. Todos esos años y aquí estaba ella haciendo precisamente lo que quería hacer pero no podía debido a su condición. No hace falta decir que su fuego se reavivó. En el Canadian Olympian, la mutación de este atleta lo afectó de manera muy diferente a Jill Bill y construyó músculos abultados exactamente lo contrario de la reacción de su cuerpo. La capacidad muscular mejorada ayudó al atleta olímpico a ganar una medalla de bronce olímpica en los 100 metros con vallas, pero para Bill, la misma enfermedad le aprivó incluso de caminar. ¿Cómo podría la misma enfermedad responder de manera tan diferente en otras personas? ¿Cómo hacer ingeniería inversa para lograr el equilibrio? Todas estas preguntas son las que plagan la mente de Bill. Si bien todavía lucha por su enfermedad en la actualidad, también se ha convertido en una referente en la comunidad científica y una experta líder de la enfermedad. Número 9. Giro mantirranta. Donde hay grandeza, a menudo hay enemigos. El 4 veces olímpico y 7 veces medallista de esquí de fondo, incluidas 3 medallas de oro, Eero Mantirranta, de Finlandia, era una leyenda en todo el mundo y en su deporte. Donde hay éxito, a menudo hay quienes desean que te hundas por cualquier medio necesario. En otras palabras, no podía dejar atrás los rumores de topaje como excusa para ganar. En su ciudad natal de Lankoharkby, todo el mundo patinaba y esquiaba. En un momento era todo lo que había para hacer para divertirse. Incluso, Mantirranta se destacó ese entorno ganando la atención de todos los residentes de la ciudad. No pasó mucho tiempo después de que estuviera realizando espectáculos de su deslumbrante habilidad. Tras ganar su primer carrera de esquí de fondo a los 7 años, poco después de dominar todas las competiciones locales, estaba listo para las grandes ligas. En su adolescencia necesitaba trabajar, pero quería hacer algo que continuara mejorando sus habilidades y finalmente consiguió un trabajo como guardia de la patrulla fronteriza que patrullaba las montañas nevadas de Finlandia. Patrullaban con esquís. Cuando cumplió 20 años, formó parte del equipo olímpico en los años 60. Vio su primera medalla de oro en el esquí de fondo de 4x10 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Squaw Valley, California. A partir de ese momento ganó 3 medallas de oro olímpicas más, y claro, podría haber sido el dopaje lo que lo hizo tan bueno aunque nunca se encontró en ninguna prueba, o podría haber sido el hecho de que ha estado en la nieve desde que tenía 3 años y nunca se detuvo. Número 8 Arthur Peacock Arthur Peacock participó en su primer concurso de culturismo en 1965. Se mantuvo al margen de los más grandes de todos los tiempos, incluidos los más grandes como Arnold Schwarzenegger y Louis Ferrigno, lo que supongo que también lo convierte en uno de los más grandes. En 2015 ganó su último título debido a un infarto masivo que casi acaba con su vida. A los 80 años Peacock regresó y recuperó el tiempo perdido. Art, que ganó el campeonato nacional de culturismo NPC Masters en la categoría de mayores de 70 y cuarto en la categoría de peso semi-pesado mayor de 60 años, no mostró signos de desaceleración hasta su catástrofe de 2015. Tenemos que darle crédito. Cuando se le preguntó por qué estaba volviendo a la competencia del culturismo, él respondió, he estado ausente el tiempo suficiente, mi salud mental sufrió un gran golpe hace algunos años, no pude seguir más en ese estado porque no puedo naturalizarlo de ninguna manera. Cuando me convertí en ciudadano estadounidense en 1995 y volví a ingresar al circuito de competencia, gané el concurso de maestría tres veces y el señor California cinco veces más. Además, prefiero retirarme a lo grande. Bueno, Art, terminaste como querías y eso es todo lo que una persona puede pedir. Número 7. La mujer más fuerte del mundo. Jessica Fitten fue a Palmer, Alaska, participó en el concurso Strong Woman, hizo un arrastre de trineo de perros, empujó una camioneta, presionó barriles llenos, arrojó un salmón de 27 kilos a más de 4.2 metros y levantó casi 230 kilos antes de siquiera comenzar a sudar. Ella conquistó a todos con su capacidad. Con esta hazaña se ganó el título de la mujer más fuerte del mundo, una insignia noble y venerada en el mundo de las competiciones de Strongman. Este logro también la califica para la competencia profesional femenina del Arnold Sports Festival, una en la que solo se eligen 12 mujeres de todo el mundo. A pesar de su éxito, tiene una buena cantidad de enemigos que critican su apariencia o su tipo de cuerpo. Jessica opta por un enfoque diferente, la amabilidad. Siempre que los hombres entran al gimnasio luciendo grandes y voluminosos, ellos ni siquiera pueden levantar la mitad de lo que Jessica puede levantar. En lugar de alimentarse del odio, simplemente los acepta y los mata con amabilidad. En lugar de burlarse de su débil fuerza, elige ayudarlos a fortalecerse de esta manera. Las personas que la conocen la describen como dulce hasta la médula. Número 6 Joe Linder Hay movimientos musculares increíbles y luego están los movimientos de Joe Linder. Este tipo puede mover sus músculos pectorales como formando ondas en un lago calmado. En serio, echen un vistazo. ¿Cómo puede ser? Lo que está experimentando Linder, como señalaron algunos espectadores entusiastas, se parece mucho a los síntomas de la enfermedad del músculo ondulante, una condición genética poco común. Aunque no ha confirmado que tenga esta enfermedad, los comentarios de Reddit trazaron paralelismos con el pecho de un culturista con sede en Las Vegas, Osuma Ovilor, que puede mover sus músculos en el mismo patrón de ondas. De hecho, Osuma ha confirmado públicamente que padece esta enfermedad. Si Linder realmente tiene esta condición, entonces todo esto tiene un poco que ver con su régimen de entrenamiento y mucho con la cantidad de calcio en las células musculares. La mayoría de las personas con esta enfermedad tienen una mutación en su gen CAP3 que informa al cuerpo cómo producir cierto tipo de proteínas. Como resultado, estas personas tienen escasez de proteínas. Algunos investigadores creen que la escasez crea desequilibrios en la cantidad de calcio que se libera en el cuerpo. Esto significa que la célula podría inundarse con demasiado calcio y sobreestimularse o recibir muy poco calcio y subestimularse. No se suena como un montón de palabrerío. En pocas palabras, donde el músculo debería ser una sola pieza de carne, es en cambio capas de músculos y calcio, músculo y calcio. Por lo tanto, una vez que se entrena lo suficiente, la persona puede enviar señales a cada capa de músculo y desencadenar este espasmo ondulante que acabamos de ver. La ciencia puede ser muy extraña. Número 5 Monjes que se paran en un dedo Monjes Shaolin son increíbles. Famosos por las artes marciales que practican, popularizados por las numerosas historias y películas que vimos sobre ellos, y desconcertándonos por su incomparable capacidad de concentración, los monjes se encuentran entre las figuras legendarias más antiguas de toda la historia de la humanidad. ¿Sabían que una cosa que los hace aún más increíbles es su capacidad para pararse en un dedo? Sí amigos, esto es completamente verdad. Eso explica el título de este clip, y todo esto es científicamente explicable. La técnica, sin embargo, todavía alude a todos, menos a los que se dedican a llevar a cabo esta disciplina. Ji Lillian, ese es su nombre, es una increíble habilidad de los Shaolin en la que el monje se equilibra. Ellos mismos, invertidos, usando solo el dedo índice, teóricamente esto es imposible. Tanto peso ejercido en el suelo a través de un solo punto ciertamente rompería cualquier dedo humano promedio. El arte místico se describe como la transferencia de energía de todas partes del cuerpo para solidificar a otra. ¿Cualquiera ha oído hablar del personaje de Marvel Iron First? Esta es la magia de los Shaolin, llevando todo a un extremo. Se sabe que los monjes detienen balas de cañón usando esta técnica. Solo un puñado de personas en el mundo ha dominado esta habilidad, solo aquellos verdaderamente dedicados al estilo de vida de los monjes Shaolin. Número 4. Romario dos Santos. Desgarrarse y ser voluminoso puede ser el deseo de algunos pocos, pero a precio de qué. Romario dos Santos estaba decidido a convertirse en uno de los hombres más grandes del mundo, incluso yendo tan lejos como para bombear artificialmente sus músculos para hacer realidad su sueño. Detrás de esos monstruosos músculos no existe la capacidad de levantar 200 kilos o empujar una camioneta, él sigue siendo el pequeño y flaco romario debajo de todos esos músculos. Lo que vemos son los resultados de inyecciones directamente en el músculo de aceite y alcohol que esencialmente infla el músculo. Estos músculos probablemente estén destruidos debajo de esa piel. Con toda la atención y la fama que logró sin mencionar las propiedades extremadamente adictivas del químico, afirma que es difícil dejarlo, ya sea por la adicción al ego o la abstinencia química en este punto, no es una posición en la que querría estar. Número 3. El bíceps más grande del mundo. Lo único que puedo decir es, bien por ti. Si eso es lo que buscas, felicidades. Los brazos de este tipo se parecen más a los de Popeye después de una lata de espinacas y no estoy convencido de que eso sea algo bueno. Con una enorme circunferencia de 78 centímetros, estos son los bíceps más enormes del planeta. Para poner ese enorme tamaño en perspectiva, sus bíceps tienen la misma circunferencia que una cintura promedio. Este culturista atribuyó el tamaño de sus bíceps a una dieta rica en proteínas y a sus sesiones de entrenamiento dos veces al día donde se le puede ver levantando pesas de más de 230 kilos. Dios mío, eso es muchísimo peso. Elogio tras cumplido, el culturista se volvió tan dedicado, tan obsesionado con aumentar su tamaño que se mudó con toda su familia a Estados Unidos para tener acceso a los mejores gimnasios y a los pesos más altos. Si se mudó a un país solo por una membresía de gimnasio, podemos decir que es un tipo dedicado. Número 2. Wim Hof. El aventurero holandés Wim Hof, también conocido como el hombre de hielo por una buena razón, es un superhéroe. En su haber, ha establecido varios récords mundiales de resistencia prolongada a la exposición al frío. Muchos ven a un hombre nacido con un superpoder. Wim lo describe como un conjunto de técnicas de respiración y meditación desarrolladas por él mismo. Incluso acuñó su propio proceso de meditación llamado el método Wim Hof. Un estudio reciente sobre cómo responde su cerebro durante la exposición al frío muestra cómo permite que tales mecanismos lo doten de esta resistencia. Hof usó un traje especializado específicamente diseñado durante sus estudios. Los investigadores pudieron infundir agua con temperatura controlada en puntos vitales de control de temperatura en el cuerpo. Mientras tanto, se adquirieron diversos datos de imágenes para relacionar los cambios en su biología con la exposición al frío. Los resultados en comparación con un grupo de participantes sanos fueron impactantes. La práctica del método hizo que la temperatura de la piel de Hof fuera relativamente invariable con la exposición al frío, un hallazgo que los investigadores atribuyeron a su mayor inervación simpática y consumo de glucosa en el músculo intercostal. Lo sé, suena muy científico, ¿verdad? En otras palabras, estaba controlando el calor de su cuerpo revelado por imágenes que obtuvieron los científicos. Puede generar calor y luego disiparlo a diferentes partes del cuerpo, específicamente a los órganos vitales como los pulmones y la sangre circulante en los capilares pulmonales. Wim Hof estaba transfiriendo efectivamente el calor a donde tenía que ir, al igual que los monjes pueden dirigir la energía por todo su cuerpo. Cuando necesitó un poco de calor extra en un área, se concentraba y lo hacía. ¡Qué increíble conciencia del cuerpo y de uno mismo! Sin mencionar el control del poder que tiene la mente sobre el cuerpo y el mundo material. Número 1 Helmut Strebel Considerado como el hombre vivo con los músculos más marcados, Helmut Strebel no muestra signos de desaceleración. Pasando cada uno de sus días entrenando, actuando y dando discursos motivadores, es uno de los culturistas más reconocidos que jamás haya practicado este deporte. Cuando algunos afirman que solo lo hace drogándose con esteroides, él simplemente dice que es su estilo de vida. Dice que será un culturista de por vida. Lo ha hecho desde que tiene uso de razón a una muy temprana edad y lo hará hasta el día de su muerte. Bien dicho, amigo. Los músculos en esta lista me han dejado realmente confundido. Me siento como si hubiera hecho un entrenamiento en el gimnasio. Sí, así que hoy puedo saltármelo. La mayoría de las personas en esta lista se burlarían de mí por decir tal cosa. Los seres humanos son capaces de hacer cosas notables, tanto en su cuerpo como en su mente. Se necesitan individuos como los de esta lista para llevar esos límites más allá para que todos podamos aprender de ellos. Si disfrutaron del video, presionen el botón de like y no olviden suscribirse para recibir todo nuestro contenido directamente en su bandeja de entrada.